comenzaron la construcción de extranjeros aquí pues ya nos tiramos de aquí del pueblo Los grandes dueños de Pernero se activaron todo el dinero de manera literal Esta casa sigue sola ¿po usé que? Si yo creo que si Desde que andamos aquí, Lupe, está tan bonita la casa, no la abrieron, está tan bonita, ya está, no, estaba nuevecita, estaba nuevecita, no, Dios, pero, ¿sabes qué es lo que metieron ahí? La casa, pero bonita, bonita, y para arriba los, como los de lujo, chivas, allí encerraban el ganador de las chivas, nada más, el que estaba encargado, nada más para sacar y meter las chivas, ay, de grito, o sea, ahí. Entonces, mira cómo iban las chivas. ¿Es barata? Barata. Barata. Mira, ya están los bancos, ¿no? Es que ahí es camisería y usan eso para hacerla. No, 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 no. Voy a comprar una moto chiquita con esa roca Que roca, como sabes Como sabes, nos cuestan los 10.000 pesos Ay, tengo un mundo con eso ¿No viste la perra que nos está tirando los perritos? ¿No viste la perra del que está tirando los perritos? ¿No viste la perra de los perritos? Están tirando los perritos que nos están saliendo Pues no me dijiste para grabar No me dijiste para grabar ¡Pachada! ¡Vaya te va hasta que salga! Este es el autopista ¿Te conoces? ¿Dónde queda la angustia para acá? ¿O para la mandalena? Sí, allá, la luz ahora está irá Allá están aquellos blancos que se ven en el cerro Para bajar y estar allá, porque por acá No estuvo bienvenido por acá Estaba a ver el parquecito ese No tiene nada de parque No es parqueadero, ¿verdad? Sí No, 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 no Es que le toman la carginería Estaba allí en las manjas En un corpista que hubo ido, ¿no? Gracias por ver el video.